¡Bien! De nuevo, yo creo que es lo que pasa. Gracias, Champarreda. Allí se van, con el aplauso de Rosario, los mejores de la moto. ¡Gracias! 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 ¡Tienes mucho cuidado! También con los nervios los primeros kilómetros, hay que trazar muy suave en las pulgas porque es realmente difícil. ¡Y los enlaces son largos! Hola a todos, mi nombre es Martino Bianchi, soy de Italia, soy el general manager del Team HRC. El Team HRC es un gran equipo, fantástico, estoy muy orgullo de ser parte de este equipo, con 36 miembros de 12 nacionalidades diferentes, y tenemos 5 mejores riders. Esta es realmente una gran oportunidad para nosotros, para participar en Dakar y hacer lo mejor que podemos para esta carrera.